¿Cuál es su relación con el señor Albert? Le había preguntado él alguna vez con cierto nerviosismo. En la voz en sus ojos se habían vuelto de un azul grisáceo exactamente del mismo modo en que ocurría cuando discutían sobre Anthony. Candy recordaba vagamente cómo se había relajado sus hombros cuando le contó la historia de cómo había conocido al señor Albert y cómo se había convertido en su amigo mayor favorito. El hombro en el cual llorar sus penas. Desde eso la amistad de Terrence con Albert se había vuelto tan íntima que sus sospechas desaparecieron. La joven se volteó a verlo. Sé que no eres amante del café pero ¿te importaría acompañarme? ¿Avena tal vez? Ofreció notando que él estaba completamente vestido y aparentemente listo para empezar el día. Eso estaría bien. Gracias. El joven se volteó para servir el cereal y colar el café para su invitado mientras hacía las preguntas rutinarias que uno hace al saludar a alguien por la mañana. Él contestó someramente un poco distraído por su silueta marcada bajo las líneas simples de su uniforme de enfermera. De acuerdo a la moda de ese entonces era común que la mayoría de las mujeres utilizaran vestidos más bien sueltos. De líneas masculinas. Pero el uniforme de enfermera de Candy se ajustaba a su cintura. Y las curvas naturales de sus caderas y glúteos estaban marcadas suavemente por su falda recta. Terrence pensó que lo que importaría no le importaría para nada que Candy usara todos los días ese atuendo un poco pasado de moda. Nada de ropa sería mucho mejor para iniciar el día. Sonrió con la imaginación usando... andando otra vez por mi lora. Aquí tienes. Dijo la joven mientras le daba el café. Ten cuidado. Está muy caliente. Gracias. Contestó rozando su mano mientras tomaba la taza. Candy incentivamente retiró la mano. Se dio cuenta de que sus ojos estaban otra vez flamados con esa mirada particularmente feroz que comenzaba a reconocer. Si quería aprovechar la ocasión para hablar no iba a ayudar permitirle engancharla en otro intercambio silencioso de caricias. Estaré en la clínica durante la mañana. Le aviso sirviendo la avena y sentándose para conversar cortésmente. Pensé que no trabajábamos diario en la clínica. De hecho no. El doctor Martín tiene otra enfermera que lo ayuda cada tercer día. Pero hoy me acaba de llamar pidiéndome que lo ayude con una cesárea. Mi colega en la clínica no tiene entrenamiento quirúrgico así que necesita mi ayuda para la operación. Estará aquí en cualquier momento para recogerme. La señorita Pony me ayudó a ver normalmente conduces por tu propio auto. Señaló él pensando que la atención del doctor era innecesaria. Bueno, la paciente vive en una granja cerca. Una granja que está cercana y llamaron allá al doctor Martín pensando que sería un parto normal. Desafortunadamente las cosas no salieron conforme a lo planeado y está llevando la madre y su esposo a la clínica de la villa. Pensó en el camino. Podía recogerme y traerme de regreso cuando el bebé y la madre estuvieran a salvo. De cierta manera siempre se preocupa cuando conduzco sola. Especialmente con las condiciones del clima y todo ese hielo en los caminos. Qué amable del doctor, dijo Terrence con una pizca de molestia en la voz. A Candy le sorprendió su tono. Puede ser que esté resentido porque está fuera algunas horas. O él está, pensó, tratando de interpretar su humor. O bueno, después de tantos años trabajando con él, creo que el doctor Martín me considera como si fuera su hija, más que su empleada. También lo veo como parte de mi familia. Añadió casualmente mientras veía cómo se relajaba bastante su expresión ante su comentario. Oh Dios, en verdad, habemos hablar acerca de esto pronto o me mantendrá como rehén para asegurarse. Que estoy fuera del alcance de cualquier hombre vivo, dijo mitad preocupada y mitad asombrada. Candy cambió el tema tratando de aligerar el ambiente. Habló de la villa y de sus habitantes relatando detalladamente a Terrence todo lo que el lugar donde trabajaba. Ambos sabían que debían tocar el tema fundamental de su relación. Sin embargo, la alegría de compartir el desayuno en un ambiente tan calmado era tan sobrecogedora en su simple belleza, como para arruinarlo con dolorosos recuerdos del pasado. Es tan acogedor de esta manera, pensó Candy. Parece como si hubiéramos estado casados todos esos años y simplemente estamos desayunando juntos como en cualquier día de trabajo. Así que, incapaces de encontrar el valor para dejar sus corazones hablaran por ellos, permanecieron en los terrenos seguros de la plática de intranscendente. ¿Qué opinas si te voy a recoger después de la cirugía para que me muestres la villa? Sugirió. Él cuando había terminado de comer con un brillo distinto en sus ojos. Bueno, eso podría convenirle al Dr. Martín, pero no creo que nuestra pequeña villa pueda ofrecer gran entretenimiento para un hombre de mundo como tú. Mis gustos pueden ser mucho más simple de lo que puedas suponer. Un paseo bonito por los alrededores de la villa puede ser suficiente para mí. Si es así, tal vez pudieras acompañar hoy también a la tienda. La señorita Pony quiere que compre algunas cosas para el relleno del pavo que planea cocinar para Navidad, dijo ella levantándose y llevando las tazas y platos vacíos al fregadero. Prometo que no tardará mucho. Además, no habrá ningún reportero que te moleste. Continuó hablando mientras le daba la espalda para lavar los platos. No soy yo el que debe preocuparse por los reporteros, dijo poniéndose de pie en silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, pero no recibió respuesta. Antes de que ella pudiera preguntar de nuevo, sintió la calidez de su cuerpo mientras se inclinaba sobre su espalda. Con las dos manos de él sujetando firmemente ambos lados del fregadero, ella se vio atrapada de nuevo y con una posición comprometedora. Quiero decir que no te importa en lo más mínimo si me toman una fotografía caminando por una villa del medio, este con esta hermosa enfermera. Pero no sé si a ti te importaría que el apellido aristocrático de tu familia se vea públicamente relacionado con el mío, susurró en su oído. Me estás volviendo loco, murmuró él entre besos mientras luchaba contra su urgencia incontrolable de dejarse llevar. Abrumados ambos por su incapacidad de controlarse, no supieron si agradecer o maldecir cuando, unos segundos después, el fuerte sonido de una bocina hizo que Terren se detuviera. —Ese debe ser el Dr. Martín —dijo ella casi resollando—. Debo irme. —Lo sé —aceptó él. Mientras a regañadientes abotonaba la infame blusa. Apresuradamente la joven se separó de su brazo para ponerse la capa y el gorro de enfermera y tomar su bolso. Cuando volteó, él pudo captar un destello del rojo carmesí que había teñido sus mejillas. —¿A qué hora debo recogerte? —preguntó él visiblemente complacido ante la vista de su encantador rubor. —A las once estaría bien. La señorita Pony y la hermana María pueden darte las indicaciones, añadió antes de desaparecer tras la puerta trasera de la cocina. Terrens, con el sabor de su piel aún fresco en su boca, decidió acabar de lavar los platos de candy. Había dejado en el fregadero en su interior. Se prometió reunir el valor para hacer la pregunta importante antes del final del día. La villa era tan pequeña como pintoresca. No le tomó mucho a Terrens encontrar la clínica feliz siguiendo las indicaciones precisas de la hermana María. Era evidente que el edificio había sido anteriormente una casa y que alguien había hecho un gran trabajo transformándola en un pequeño pero decente hospital. El vestíbulo era o la recepción y el comedor funcionaba como la sala de espera. Cuando Terrens llegó a las once en punto, fiel a su característica obsesión por la puntualidad, una enfermera madura lo recibió en el escritorio de la entrada. Estaban tan ocupadas en ordenando archivos que no le levantó la cara para verlo cuando él le habló. Buenos días señora, empezó él. Buenos días, por favor tome asiento y espere hasta que yo le llame, contestó la mujer a la ligera. Disculpe usted, pero no comprende, insistió él. Claro que si lo hago señor, sé que su caso debe urgente, pero estamos un poco retrasados en la agenda hoy porque el doctor está terminando una cirugía. Por favor tome asiente y le llamaré pronto, insistió la mujer, señalando los asientos en la sala de espera. Terrens que no estaba acostumbrado a que le hicieran esperar, se sintió un poco frustrado no obstante ya que le habían dicho que la cirugía estaba por terminar. Supuso que de todas maneras tendría que esperar a que Candy terminara su trabajo. Una joven pareja afroamericana con una pequeña niña y una anciana y un hombre de unos treinta años estaban también en la sala de espera. Terrens se sentó junto a la anciana cuando las... ella cruzó las piernas mientras se quitaba su sombrero Homburg. La anciana se sentía... ella se entretenía detejiendo la vista para mirar al recién llegado. El elegante sombrero del fieltro y del sobre todo cortado impecablemente le hacía perfecto juego con el traje que llevaba. Le hicieron pensar que el extraño había nacido en sábana de seda también. Notó que su conducta era segura y su apariencia sana, lo que le hizo preguntarse qué clase de dolencia le había llevado a la clínica. Unos minutos después de su llegada, Terrens vio que se abrió la puerta de la sala adjunta y ella salía un hombre robusto de casi sesenta años, pero cano y bata blanca, saludando a todos en la sala de espera. Buenos días a todos, dijo el Dr. Martín, saludando con calidez a todos sus pacientes. Siento haberlos hecho esperar tanto, pero hoy es un gran día para nuestra villa. Tenemos una nueva vecina. Los Stewart acaban de tener una hermosa niña. Qué gusto por ambos, doctor. La señora Stewart está bien, preguntó la mujer afroamericana. Oh sí, muy bien, señora Johnson. Su familia debe cuidarla por más tiempo que la he acostumbrado, ya que tuvimos que operarla, pero estará bien. Ahora creo que es momento de atenderlos a todos ustedes, explicó el doctor y, viendo la enfermera de la recepción, preguntó, Cynthia, ¿a quién debo ver primero? Señor y la señora Johnson ha traído a su pequeña Pauli con fiebre leve, doctor. Después sigue la señora Dunlell y el señor Kennedy está después de ella y el caballero allí, es el último, contestó la enfermera. El Dr. Martín vio al hombre alto con apariencia de costa este y sonrió ampliamente. Este joven no es mi paciente, sino un huésped y muy bien recibido, dijo el médico ofreciendo su mano a Terrence. Es un honor conocerlo, señor Graham. El honor es mío, señor, contesta Terrence levantándose y estrechando la mano del doctor con un apertón fuerte. Candy me ha hablado muy bien de usted. Estoy seguro que ha exagerado usted, por el contrario. Está el cual lo describió ella. Pero venga, venga, lo está esperando arriba. Debe estar en la segunda habitación a la izquierda, dijo el hombre mientras señalaba el camino del segundo piso. Terrence entendió que era bienvenido a subir a encontrarse con la dama. Gracias, doctor. Y acepte mis disculpas por robarme a su enfermera esta tarde. No lo diga, soy yo el culpable de que, de aprovecharme de su buen corazón, llamándola cuando no está de guardia. Espero que ambos tengan un fin de semana maravilloso. Diciendo eso, el doctor Martín volvió a ver a la pareja con la niña enferma dejando libre a Terrence para buscar a Candy. El joven, por supuesto, no necesitaba más estímulo cuando subió, caminó por el pasillo y tocó con fuerza la puerta. Adelante, dijo la voz cantarina de Candy. Terrence entró la habitación pintada completamente de blanco y rodeada por grandes gabinetes llenos de medicinas, botellas y viviendas. Había una mesa en la cual se encontraban dos bandejas de metal con instrumental quirúrgico arreglado pulcramente. Cerca de la mesa pudo ver un carro de lavandería. Terrence vio que el delantal blanco que Candy había usado esa mañana ahora estaba ahí, cubierto con algunas manchas de sangre. La vista la horrorizó. Nunca había pensado realmente en el duro trabajo que Candy hacía diariamente, recordó, que atendió su herida la noche en que había entrado por error a su habitación a pesar de su juventud y inexperiencia. En ese entonces, Candy no había flaqueado un centímetro ante la vista de su sangre. De alguna manera, ella había sabido intuitivamente que era lo mejor para detener la sangre y sus manos no habían flaqueado mientras lo vendaba. Mi dama es una jovencita frágil que flaquea al ver sangre, pensó con orgullo. Definitivamente, el trabajo como enfermera quirúrgica no era algo para una persona con corazón delicado, pero temperamento valiente de Candy, combinando su disposición dulce y corazón cariñoso. Eran perfectos para la tarea, pensó en esos rasgos de su carácter. Habían alentado en la admiración profunda que sentía por ella. Ella es como una hoguera en la noche de invierno, cálida y relajante, pero al mismo tiempo todo lo consume. Perdón por haberte hecho esperar, rogó Candy. La voz viniendo del baño y adyacente mientras entraba a la habitación, Terrence vio que se había cambiado el uniforme por un vestido color naranja con falda plisada, que le llegaba a los tobillos. El tono del vestido iluminaba su cara de forma maravillosa. Al entrar, la joven notó el delantal y se apresuró a deshacerse de él y alejar el carro de la lavandería. Disculpa el desorden, dijo ella avergonzada. ¿Estás dormeando? Este lugar es tan limpio y ordenado que me hace pensar que lo estoy profanando con mi presencia, contestó con una media sonrisa. Deberías haber visto el hospital de Mary Jane. Está tan reluciente que, en comparación con este lugar, parecía un basurero. Ryo mientras estiraba la mano para alcanzar su capa. Pero antes de que pudiera hacerlo, él la tomó primero y la puso sobre sus hombros. Creo que me debes un paseo por la villa, le recordó suavemente. Y pienso cumplir mi palabra, señor Graham. ¿Nos vamos? Ambos bajaron las escaleras y Candy se despidió de su colega y de los pacientes de la sala. Espera. Con su característica sonrisa cálida, intercambiando las felicitaciones tradicionales por las fiestas, no se veía al doctor Martín por ningún sitio, ya que estaba ocupado con sus pacientes en el consultorio, así que la pareja se retiró sin verlo de nuevo. Una vez en la calle, Terrence le ofreció su brazo a Candy y ella puso la mano en él muy suavemente. Se preguntó qué pensarían sus vecinos cuando lo vieran caminando juntos del brazo por la villa, pero después se dio cuenta que no le importaba si llegaban a la conclusión de que el del dombrante hombre con quien caminaba estaba involucrado románticamente con ella. Y si era honesta, sus interacciones privadas al día anterior y esa misma mañana no podían ser catalogados de manera diferente, así que sonrió por dentro y tomó su brazo más firmemente. A pesar de que el día era frío y el sol estaba en lo alto, había cierta efervescencia en el aire debido a las inminentes fiestas. Varios habitantes de la villa estaban fuera de esa mañana. Haciendo sus compras de Navidad, Terrence y Candy caminaron despreocupadamente por las encantadoras tenditas y pasaron algún tiempo en la tienda de comestibles del lugar mientras la joven escogía algunas hierbas y nueces para el relleno de la señorita Pony. Mientras Candy regresaba meticulosamente, la mercancía Terrence saboreaba la delicada belleza de compartir hasta el prosaico momento con ella, inevitablemente su mente viajó algunos años atrás. Cuando había estado esperando en alguna tienda mucho más sofisticada y cara mientras otra mujer terminaba de comprar regalos unos días antes de Navidad, recordó. La molestia extrema. Susana. ¿Qué había sentido y su insoportable mal humor mientras Susana y su madre lo arrastraban a través de los almacenes B. Altman? De hecho, si era aún eso la mayor de los recuerdos de su vida con Susana, estaban teñidos de cierta incomodidad, frustración o desprecio aun cuando había sido capaz de cultivar cierta estima hacia Susana. Esa se había alimentado principalmente de lástima preocupación por sus sufrimientos, el mayor de los cuales había sido sus relaciones familiares desafortunadas. Con los años había comprendido que la desgracia más triste de Susana era la relación con su madre. Ambas dependían de una a la otra de modo enfermizo y perverso. Incluso en los tiempos en los que la carrera de Susana apenas comenzaba la señora Marlowe, había dependido económicamente de los ingresos de su hija para sobrevivir. Como si los roles de madre e hija hubieran invertido antes de tiempo. No obstante, la señora Marlowe controlaba las decisiones y la vida de la joven con una rienda tiránica que consternaba a Terrence. Al mismo tiempo, la mujer malcriaba a su hija cumpliéndole cada capricho. Incluso sí tenía que atravesar grandes penas para cumplir las exigencias frecuentemente irracionales de Susana. Era como un callejón sin salida en el que ambas se abusaban, se manipulaban y se mimaban. Se mimaban incapaces de romper con ese círculo vicioso. Entendiblemente, Susana se había convertido en una persona enfermiza, egoísta y a un grado monstruoso y completamente incapaz de estar sola en la vida. Terrence no podía olvidar cómo le repelía su carácter inmaduro y débil y provocaba su despectivo destén. Dicho brevemente, aun cuando Terrence se compadecía de sus situaciones a lo mejor para que darle alguna clase de consuelo apenas podía soportarla algunas veces a pesar de sus grandes esfuerzos para entenderla, Terrence perdía la paciencia y discutía con ella intentándola tomar por las fuerzas y superar su dependencia infantil. No obstante, esas peleas sólo servirán para amargar su ya precaria relación y envenenaban el ambiente que tenían que compartir. Por esa razón había dado la bienvenida a la decisión de Susana de emprender una nueva carrera esperando que por fin pudiera encontrar una salida para desarrollar cierta independencia y al mismo tiempo darle algún respiro de su presencia sofocante. Desafortunadamente, sus intentos como dramaturga habían sido inesperadamente interrumpidos debido a su súbita enfermedad que eventualmente había acentuado sus modos inmaduros y caprichosos. Durante todos esos años Terrence no había podido evitar comparar a Susana con Candice. Tenía un recuerdo vivido de la pasión contagiosa de Candy por la libertad y su increíble capacidad de tomar decisiones por sí misma. Frecuentemente con una fuerza osada constrantaba con su apariencia más bien dulce y frágil. Contrastaba. Era tan pequeña y delgada a los quince años que era casi increíble que ese pequeño cuerpo pudiera contener una mente tan voluntariosa. Así que cuando Terrence le recordaba en privado repetidamente se preguntaba cómo habría evolucionado a la edad esa increíble joven independiente a la edad adulta que había conocido alguna vez ahora tenía justo frente de él en el cuerpo fascinante de una mujer. Una esbelta y no realmente alta pero irradiando seguridad en cada movimiento e interacción. En la pequeña clínica, en las calles mientras demostraba la villa, en casa ruida de niños ruidosos, dondequiera que fuese y con quien fuese que hablara. Candy desplegaba una vitalidad contagiosa. Terrence sentía intuitivamente que ella era la única mujer en la tierra que podía tocar la cuerda correcta en su corazón y disipar la oscuridad del pasado de cierto modo. Él siempre lo supo y por esa razón el hacerla, el haberla dejado ir iba más allá de su entendimiento. —¿Qué quieres, nueces, Terry? —le preguntó ella sacándolo de sus pensamientos. Terrence vio que su cara se había pintado con un robo rosado por la caminata reciente en el frío matutino. Se dijo que esa era sin duda una vista para recordar. —¿Debemos picotear golosinas antes de la comida? —¿Enfermera Andri? —preguntó y tomó algunas nueces garapiñadas que ella le ofrecía. —Unas pocas no harán daño. Después de todo nos tomará por lo menos media hora llegar al hogar de Pony. En ese caso deberíamos irnos ahora porque aún debemos caminar de regreso a la clínica. Dejé el auto estacionado allí. ¿Te ayudo con eso? —dijo señalando la bolsa de víveres que ella estaba cargando. —Claro, gracias. Salieron de la tienda y caminaron de nuevo en dirección a la clínica feliz. Cuando llegaron, Terrence guió a Candy al lugar en el que había dejado el auto y estaba a punto de abrir la puerta. Cuando notó que ella se había quedado paralizada mientras miraba fijamente el automóvil. —¿Qué pasa? —preguntó intrigado por su expresión. —Este auto es el mismo color del modelo que uno de los coches de juguete de Steer —dijo ella. —¿En verdad? Eso podría explicar el entusiasmo. Cuando llegué ayer por la tarde, él fue quien me recibió en la puerta principal y vio el auto —contó él. Candy levantó la vista como tratando de resolver un acertijo. —Terry, creo que Steer piensa que de hecho este auto es su juguete. Quiero decir, como si el juguete hubiera crecido hasta alcanzar el tamaño normal de un auto de verdad. —¿Lo crees? —preguntó riéndose mientras le ayudaba a entrar en el vehículo. Sé que suena gracioso. Continuó ella cuando él subió al auto y encendió el motor. Pero Steer tiene una imaginación increíble para un niño de su edad. ¿Te dijo algo acerca del coche cuando lo vio? —Bueno, sí, creo que me agradeció por haberle llevado su coche. Claro que le dije que solo era un coche alquilado. Pero no soy seguro que entienda la idea. Seguramente no tiene ni la menor idea de lo que significa alquilar algo. Creo que mejor le hago algunas preguntas cuando lleguemos a casa. —Realmente se parece a su tío, incluyendo eso de tener ideas locas y una gran pasión por las máquinas, ¿eh? —señaló sonriendo. —Puedes estar seguro —respondió ella y ambos rieron fuerte. Terrence condujo el auto fuera de la villa. Pero cuando iba a tomar el mismo camino que había usado previamente, Candy sugirió tomar el camino alternativo. —Toma la siguiente salida a la izquierda. Después ve hacia la derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Si te vas por la derecha, luego tomaría a la izquierda, a la derecha, al frente, arriba, hacia abajo y atrás, y te darías cuenta que estás más perdido que yo. Pero no, Terrence. Ve por la izquierda, porque prefiero la izquierda, Terrence. Prefiero usar ese atajo. Lo llevará directamente al pato trasero del hogar de Pony. Y es mucho más rápido. Sin embargo, el Dr. Martin siempre dice que es demasiado solitario para que yo conduzca sola —explicó ella con una sonrisa pícara. —El buen humor parece estar apegado a ti, creo. Y eres tan insolente que no sigues su consejo. Eso es muy malo de tu parte, muchachita. Contestó juguetoneamente mientras miraba el auto en dirección que sugirió Candy. —Lo sé. —Pero él es un hombre tan dulce que no se ofende —contestó ella riéndose. —¿Lo conoces desde que eras pequeña? —preguntó él con verdadera curiosidad. —Una vez que sus celos habían desaparecido después de conocer al hombre, cuestión. —Oh, para nada. Lo conocí en Chicago. Yo era enfermera y estaba buscando un nuevo trabajo. Él tenía una pequeña clínica en el centro de la ciudad. Trabajé para él porque hace un año antes de mudarme al nuevo hogar de Pony. —Pero tú tenías trabajo en este hospital antes, en un hospital grande antes de eso, ¿no? —preguntó el intrigado. Hasta ahora ninguno de ellos había compartido mucho sobre sus vidas después de su separación. —Sí, pero me despidieron —replicó, haciendo un puchero cómico. —¿Te echaron? —¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué diablos hiciste para merecértelo? —Un poco insegura si debía contarle a Terrence toda la historia. —Vamos, Candy. Dime qué te pasó. —Dime. —Mandó él. —Demandó él notando su reticencia. —Está bien, pero debes prometerme que tendrás en cuenta que todo lo que te voy a contar pasó hace muchos años. Está superado y solucionado. —¿Trato? —dijo ella, agitando su dedo índice como advertencia. —Me estás asustando. Pero está bien. Lo prometo. ¿Qué pasó? —Candibio directamente a sus ojos azules, aún valorando cuando la historia podía soportar él. Algo en su intensa mirada le dijo que él hablaba con seriedad y finalmente decidió ser honesta con él. Hace unos 10 u 11 años, por alguna razón aún desconocida para mí, Neil Digan desarrolló una especie de afecto hacia mí. Inició ella eligiendo sus palabras con cuidado. Comenzó a hacer toda clase de cosas que yo hubiera considerado imposibles, como mandarme flores y... Ella bajó la vista instintivamente, pidiéndome que saliera a citas con él. En ese punto, Terence piso el freno, deteniendo el auto abruptamente. —¿Estás diciendo que ese maldito hijo de... ...descargó... ...tuvo el descaro de cortejarte? —preguntó con voz elevada de indignación, teñiendo su cara. —¿Seguramente no perdiste nuevos avances, o sí? —No permitiste sus avances, dime. —Por supuesto que le aclaré que no estaba interesada, pero eso no es motivo para que uses tu lenguaje grosero frente a mí, Terence. Terence había dicho unas cuantas groserías que no dije yo. —¿Lo regañó? —Te dije que eso pasó hace mucho tiempo. No hay razón para enojarse sobre eso. El joven respiró profundamente, pero sus ojos mostraban su turbación interna. Candy, sin saber qué más hacer o decir, se le quedó viendo en silencio por un momento. —Se pidió disculpas por mi lapsus continuo —dijo él una vez que había recobrado su autocontrol. —Bueno, cuando rehace a Neil, cuando lo rechacé, su hermana y él usaron su influencia para hacer que me despidieran de mi trabajo. Y después hicieron que me pusiera en esta lista negra. Así que no puedo tener otro puesto en ningún otro hospital de Chicago. —Pensaron que si me controlaban, eventualmente aceptaría casarme con Neil, pero estaba verdaderamente equivocado —dijo con una pizca de orgullo en su voz. Candy hizo una breve pausa observando la relación de Terence. El hombre está callado y tenía esa característica expresión inescrutable cruzándole el rostro, decidió continuar. —Entonces fue que encontré al Dr. Martín y su clínica feliz. Apenas tenía pacientes y no estaba en su mejor forma, pero fue lo suficiente y amable para encontrarme y darme una paga decente. De cierta manera, creo que Dios nos puso en el camino del otro para un propósito. Me ayudó dándome un trabajo y cuando me di cuenta tenía un problema con la bebida. Él tenía una paga y me sentí obligada a ayudarlo a él. —Él era alcohólico —dijo Terence, su mano izquierda apretando el volante. Sí, había perdido a su esposa hace poco tiempo y había empezado a beber mucho para sobrellevarlo, tú sabes. Era una lástima que su talento médico se desperdiciara de esa forma, porque de hecho es un buen médico, afortunadamente, desde que me contrató. Se sintió cierta manera irresponsable por mi, verás, y comenzó a luchar contra su problema. Cuando fue capaz de mantenerte sobrio, empezamos a recibir más y más pacientes hasta un punto en el que él se sintió inútil nuevamente. —Estoy seguro de que tu presencia le ayudó mucho —murmuró Terence evitando su mirada. —Ambos nos ayudamos —dijo ella, notando que el joven se había puesto triste. —Esos fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos difíciles también para mí. Y tener un amigo cerca siempre ayuda. Después de algún tiempo decidí regresar al hogar de Pony y el Dr. Martín se quedó en Chicago. —Había estado viviendo aquí por algunos meses cuando murió el único doctor del área. Pensé que el Dr. Martín estaría interesado en tomar su lugar. Y le escribí dejándole ver que tal vez aquí se le necesitaría. —Obviamente aceptó tu invitación —dijo él encendiendo el auto de nuevo. —Como lo puedes ver, ha estado viviendo en la villa por casi ocho años. Se ha convertido en alguien en quienes todos confiábamos y respetan. Sin mencionar que siendo un hombre de buen corazón que siempre ha sido algunas veces... Olvida cobrar sus servicios, si sabes lo que quiero decir. Candy continuó hablando por un momento. Pero Terrence permaneció la mayor parte del camino regreso al hogar de Pony en silencio algunas veces. Solo contestaba con monosílabos cuando ella le preguntaba algo, pero nada más. Aun cuando la joven hizo grandes esfuerzos para cambiar a temas más amigables y tratar de mantenerse alegre fue inútil, nada parecía mejorar su estado de ánimo. Cuando finalmente llegaron al hogar de Pony, Candy estaba completamente frustrada con súbito mal humor. Dio las gracias a Dios por poder interactuar con otras personas que tal vez pudieran aligerar el humor del joven. Era prácticamente imposible pasar un minuto en el hogar de Pony lejos de la constante presencia de los niños mientras caía la tarde. El humor de Terrence mejoró notablemente, en parte porque interactuar con los niños era de alguna manera una novedad para él y por parte porque teniendo un alma sensible, él respondía a su apertura, percibiendo que su máscara de lejanía caía una vez más. Candy pudo relajarse y disfrutar de la tarde, de ocio, a pesar de que el frío clima no permitía que pasara tiempo fuera. La mayor parte de la tarde jugaron toda clase de juegos con los niños. Tras la cena, todos se reunieron alrededor de la chimenea para leer en voz alta una selección de cuentos de mamá ganso. La hermana María y Candy y Terrence turnaban para hacer las voces de los personajes mientras la señorita Pony hacía de narrador. Los niños seguían el argumento con gran entusiasmo, riéndose y aplaudiendo cada vez que los héroes lograban ganarle a los villanos. El pequeño Steele se había vuelto muy apegado a Terrence. Pasó ya la mayor parte de la tarde sentado en su rodilla y finalmente se quedó dormido en sus brazos. Cuando otros niños comenzaron a bostezar, la señorita Pony supo que era momento de dar por terminada la reunión y mandar a los pequeños a la cama. Candy le pidió a Terrence que siguiera para acostar a Lister, caminando a través de un pasillo de la casa que el hombre no había visto antes hasta que llegaron al área de los dormitorios infantiles. Terrence vio de reojo las literas y escuchó el acostumbrado murmullo de los niños mientras se preparaban para dormir. Para su sorpresa no se detuvieron ahí, sino que continuaron caminando hasta llegar a su habitación distinta, donde finalmente entraron. Cuando Candy encendió una de las lámparas, la luz le permitió distinguir el lugar y comprendió por los toques, claramente femeninos, la decoración, que era la habitación de Candy. La joven levantó la ropa de cama y pidió a Terrence dejar al niño dormido. Con manos bien entrenadas y rápidas, la joven le quitó los zapatos y la ropa a Stier. Mientras despertarlo, después la puso la pijama y lo cubrió con una manta suave. Cuando volteó para ver al joven, lo descubrió mirándola con la expresión más dulce en su semblante. Candy se sintió profundamente conmovida ante ese destello inusitado de ternura, pero no queriendo despertar al niño, se llevó el dedo de los labios indicándole que debían dejar la habitación en silencio. Terrence siguió sin decir una palabra, aún desconcertado por los complejos sentimientos que lo habían estado asaltando toda la noche y toda la tarde y toda la noche. Una vez que llegaron al nuevo salón, la señorita Pony y la hermana María continuaron hablando con la joven pareja otro rato cuando Candy dijo, Le pregunté a Stier acerca de su coche azul y puedo decir definitivamente que en verdad cree que el coche de Terry es suyo. ¿De dónde sacó esa idea? Preguntó la hermana María riendo. Creo que todo empezó porque su coche está perdido y el auto de Terry es el mismo, el mismo color y el modelo. Tras la comida, busqué sin suerte el carrito de la caja donde guarda los otros juguetes y en mi habitación. Contestó la joven. ¿No crees que pudo dejarlo en la cabaña? Sugirió la señorita Pony con las manos ocupadas en su bordado. ¿Cabaña? Interrumpió Terrence. Dejele explico, señor Grantchester. Contestó la señorita Pony. El señor Andri, que es un amante de la naturaleza, está particularmente apegado a las montañas que rodean el hogar de Pony. Y hace algunos años construyó una cabaña de madera a unas 24 o 25 millas de aquí, en el monte Mactyren. El señor Andri la usa una o dos veces al año como retiro cuando está muy cansado de sus compromisos sociales y de negocios. Se queda ahí solo por algunos días y después regresa a su vida habitual. Candy cuida del hogar a lo largo del año. Hace una semana, Candy fue a limpiar y dejar algunas provisiones. Se llevó a algunos de los niños con ella porque querían jugar con la nieve allá. Steele fue con ellos y se llevó sus juguetes. Así, señorita Pony, usted sospecha que el juguete se pudo quedar allá, concluyó el hermano María. ¿Crees que es posible, Candy? Es probable, recuerdo haber visto a Steele y Larry jugando con el coche azul en el comedor de la cabaña. De hecho, ahora que lo menciona, creo que es la última vez que recuerdo haber visto el juguete. Tal vez sea buena idea buscar el coche. Ahí sí encontraremos el juguete. Podríamos disuadir al niño de la idea equivocada que tiene. No me gustaría verlo llorar cuando me vaya llevándome lo que cree que es suyo. Propuso Terrence en tono serio. El hecho de que él hablara de su partida con una expresión tan dura hizo que Candy se preocupara. ¿Por qué no le dejas el carro al niño, Terrence? Porque es alquilado, Candy. Terrence en el momento para reírnos. El niño puede sufrir muchísimo. Lo sé, Candy. ¿Por qué no van allá mañana? Dijo la señorita Pony dirigiéndose a la pareja. Hoy no nevó y de hecho la temperatura subió un poco a comparación de otros días. Estoy segura que los caminos aún están en buenas condiciones. Yo sé que los caminos son culebreros. El camino es culebrero, pero no te preocupes. Tú vas así de derechito y cuando te das cuenta te das por la sombrita y tú llegas. Para llegar a la cabaña los caminos están perfectos. Si se conduce con cuidado, señor Granchester, si no estuviera aquí no lo propondría. Ya que está con nosotros, ¿nos haría el favor de llevar a Candy allí? Sí, señorita Pony. ¿Está queriendo decir que no conduzco con cuidado? Solo un poco briosa, querida. Respondió la señorita Pony con ese último comentario y la hermana María no pudo reprimir la risa. Candy se sentó junto a su ventana. Su habitación apenas estaba iluminada por la tenue luz de su lámpara de mesa. En sus manos tenía su viejo... Rosario. Y un libro de oraciones. Por una razón que claramente podía identificar, esta noche no se podía concentrar lo suficiente para iniciar sus oraciones. En su mente. Repasó los eventos de los días previos, tratando de encontrar una interpretación racional para ese acertijo llamado Terrence. Un minuto era amante apasionado y el siguiente podía alejarse y evadir su contacto visual como si ella hubiera hecho algo malo. Candy sabía perfectamente que así había sido siempre el carácter de Terrence. Cada vez que sentía inseguro o sospechaba algo, podía herirlo hacia todos, a un lado, y se eclipsaba de la escena, tal y como si se retirara tras bastidores después de una actuación. Sin embargo, la joven pensaba que hacía muchos años que había superado la fase inicial de desconfianza. Era verdad que había estado separados por mucho tiempo, pero pensaba que a través de su correspondencia y encuentro en Pittsburgh, su relación había florecido de nuevo, contrario a toda lógica, en algunas últimas 24 horas había regresado a sus cambios de ánimo confusos de una forma en que estaba causando estragos en ella. ¿Por qué un momento me besa como si no hubiera un mañana y al día siguiente ni siquiera desea contestar mis preguntas? Primero se pone celoso por ninguna razón y luego hace un escándalo por algo que pasó hace muchos años atrás. Cuando estábamos separados y no comprometidos, ¡ay! al final de sus... ¡ay final para sus enfurruñamientos! ¿Y luego cuando pudimos aprovechar el viaje se rehúsa a hablar? ¿Para qué se molesta en venir hasta aquí si va a estar callado y melancólico? Terry, alguna vez siento que odio tu tendencia insoportable de alejarte tanto como te he amado siempre. Es imposible que lleguemos a entendernos, Terry. ¿O esta brecha de 10 años entre nosotros demasiado grande como para superarla? Chicos, chicas, señoras y señores, amigos y amigas, tengo que decir algo importantísimo. Algunas personas me preguntarán qué pasó con la historia con la otra historia. No quiero dar razones obvias y aparentes con respecto a esto, pero yo sugerí que esa persona... Y ni siquiera quise hacer video porque siento que eso me va a dañar ahorita la reputación tan buena que está ganando mi canal y mi canal está muy bien ahorita como para ponerlo a dañarlo. No tan bien como desearía, pero todas ustedes son importantes para mí. Un poquito, pero de calidad. Entonces, o sea, estamos los que somos, los mejores. ¿Cómo la ven? Se fueron las pestes y quedó lo mejor de lo mejor. Así es. Porque ninguna de ustedes son víbora, ni venenosa, ni tóxica, ni nada. Son algo bonito. Comentan, dan likes. Eso es espectacular porque de verdad les gusta lo que les traigo. Ahora, la historia yo la subí y ya me pusieron... No, no, no quiero decir lo que pasó para no darle gusto ni satisfacción a nadie. Pero la historia en ese momento no está, no existe. Si me la preguntan, no la puedo subir. No se puede, no se puede. Por mi lado no se puede. Y no sé si fue a buen puerto que se disgustó porque yo estaba ganándole terreno y estaba subiendo todos los capítulos. Yo había subido hasta el capítulo 21 y ella iba en el capítulo 2, 2 o 3. Entonces, ahí hubo... Ay, pero cómo, ya me va a trunchar acá la historia. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirles lo siguiente. Y eso lo voy a repetir en este, en otro video también. Y si acaso en otro más. Esa historia cuando la termine la voy a eliminar o la voy a poner como privado. Así que estén constantes y estén atentas. Porque cuando esa historia termine ya, yo la oculto y ya no la vuelven a ver. Y vuelvo y... Y le mando muchos saludes. Lástima que el internet se me cayó ahorita. Soy sin internet. Si no puedo verla. Pero le mando muchos saludes a la chica que siempre me anda pidiendo la historia. No te preocupes. Que para allá vamos. Y voy a hacer lo imposible para terminarla lo más pronto posible. Bendiciones. Y nos vemos en el siguiente episodio de esta increíble historia. Cuando terminemos esta historia, la voy a dejar un día. Y la oculto o la elimino. Así que por favor estén pendientes que esto lo vamos a terminar pronto. Hagan el esfuercito. Por ahora. Por ahora porque las cosas no es que estén como yo quisiera. Color rosa. Pero bueno. Así están las cosas. ¿Por qué hago esto? Porque no sé si esta persona también me va a hacer exactamente lo mismo. No sé si a esta persona le va a gustar que haga más sobre su contenido temporada de Narciso. Habría que mirar. Habría que mirar. Habría que mirar.